estamos en madeira vamos a participar en la sky running madeira una carrera de 55 kilómetros y algo más de 4000 metros de desnivel positivo a estas carreras de trail running que se desarrollan en la naturaleza se le llama ultra trail porque superan la distancia de 40 kilómetros no podemos pretender correr una carrera de 50 kilómetros sin antes haber hecho una carrera de 10 de 20 de 30 kilómetros en montaña y de llevar no meses sino años entrenando y corriendo por montaña y